Hola, yo soy Carlos. Los quiero invitar a un curso, a un programa, a una forma de comunicación que puede transformar la forma en la cual haces consejería, coaching o el trabajo educativo y también para tu ayuda personal. La esencia del Play of Life Hola, yo soy Carlos. Te quiero invitar a un curso que se llama el Play of Life. Un curso que te puede transformar la forma en la cual te comunicas, la forma que trabajas como consejero, como coach, como educador y también para conocerte a ti mismo mejor. La esencia del Play of Life es muy simple. Es que pasa por encima de las historias que nosotros nos creamos, que se llaman sesgos cognitivos, y va esencialmente a la esencia de lo que hemos experimentado y a la esencia de lo que sentimos. En pocas palabras, todo lo que nosotros experimentamos y sentimos, cuando es bueno, eso es articulado en el cerebro y lo podemos disfrutar. Pero, cuando lo que experimentamos es confuso o nos hace sentir en falta, eso nos hace crear una historia para protegernos. Y esa historia, esa narrativa, la vivimos como si fuera una realidad absoluta. Pero no lo es. La realidad de la experiencia está en partes del cerebro que no tienen lenguaje. Se llama el sistema límbico, que es la parte emocional. Por lo tanto, teniendo una herramienta que nos permita acceder a esas experiencias, nos va a permitir darnos cuenta de qué es lo que realmente estamos viendo, estamos experimentando. El Play of Life nos ayuda a poder conocer nuestras emociones y nuestros sentimientos, que una vez más están tapadas por la historia que nos creamos. De la misma forma que yo no puedo ver mi cara y necesito un espejo, tampoco puedo ver las emociones o lo que yo hago porque lo tapo con mi sesgo cognitivo. Pero el Play of Life nos ayuda a ver quiénes somos. Qué herramienta fantástica para, en las manos de un consejero, de un terapeuta, de un educador, de un coach, para poder ayudar a esos que estamos ayudando, al buscador de una nueva vida, de una vida mejor, para que realmente vaya al grano. Qué es lo que realmente está pasando y desde ahí cambiar su vida. Lo invito al Play of Life para que disfrute una nueva forma de pensar, basada en el psicodrama, en la filosofía y especialmente en la neurociencia. Así que le sugiero que se inscriba en el curso introductorio gratuito, que se comunique con nosotros, con cualquier pregunta que tenga, para que le podamos ayudar en cualquier sentido, para que usted pueda incorporar este método que creo, estoy casi seguro, que puede transformar la forma en que usted trabaja profesionalmente y también en su vida propia. Así que, venga con nosotros y hagamos este viaje juntos.